Nuestro amigo lanzador me enfermó, y un mal momento pretendió, pues su amigo mereció, pero Cristo su poder manifestó. Hay un mar y adentro, y una torre cañita, y la piedra bueno ya que me da, y el Cristo le llamó, ¡Lázaro! ¡Escurera! Y el momento, Lázaro se levantó. Hoy en tú, no me da, yo estoy feliz, yo estoy feliz, Jesucristo vive en mí, ahora yo puedo cantar, su nombre alabar, gracias a su amor yo estoy feliz. Hoy en tú, no me da, yo estoy feliz, yo estoy feliz, amor y gloria puedo dar, porque mi vida llenó, mis culpas el grito, gracias a su amor yo estoy feliz. Yo estoy feliz, 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 ahora yo puedo cantar, su nombre alabar, gracias a su amor yo estoy feliz. Hoy en tú, no me da, yo estoy feliz, yo estoy feliz, hoy en tú, no me da, porque mi vida llenó, mis culpas el grito, gracias a su amor yo estoy feliz, gracias a su amor yo estoy feliz. Gracias a su amor yo estoy feliz. Gracias a su amor yo estoy feliz. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!